Domingo 23, Domingo 23 de Diciembre, Víspara de Nochebuena, Navidad Val Pueblo, en el Bonao Country Club, 500 canastas navideñas, 500 gallinas ponedora, 1000 regalos de tiendas locales, 100 cajas de ron, 100 cajas de cerveza, 20 toros, 20 pavos, 20 puerco asado, electrodomésticos y más. Ven, este Domingo 23, bien temprano, a buscar tu cena de Navidad, 7 de la noche, en el Bonao Country Club, Navidad Val Pueblo, presenta Reinaldo Sánchez Televisión.